Y hoy el Dr. Rubén Darío Quintero, especialista en terapias alternativas, nos habla acerca de las propiedades y los beneficios del calcio. Bueno, el calcio es uno de los principales macrominerales que necesita nuestro cuerpo para la formación y desarrollo estructural del sistema musculoesquelético y muchas otras funciones que tiene en el organismo. Bueno, ¿y cuáles son precisamente las principales funciones que tiene el calcio en nuestro cuerpo? Bueno, de las principales está el fortalecimiento de los huesos, el fortalecimiento de los dientes, funciones musculares, lo que mucha gente quizá no tiene la información es que el calcio es importante también en la función cardíaca, en la función del músculo cardíaco, del corazón, en la coagulación de la sangre, en la circulación arterial y en la transmisión de los impulsos entre las neuronas. Así es que el calcio es de los minerales que más necesitamos en nuestro organismo y hay muchísimas otras funciones más, tales como el mejoramiento o producción de enzimas, funciones dentro del mismo sistema hormonal y bueno, es de los minerales que más necesitamos en nuestro organismo. ¿En qué etapas de la vida el ser humano se debe consumir el calcio? Bueno, el calcio es necesario en todas las etapas de la vida. En la primera infancia, por ejemplo, los niños deben tener los requerimientos diarios mínimos para que puedan desarrollarse correctamente. Un niño entre los 3 y 5 años debe tener aproximadamente un consumo diario de 1.300 miligramos de calcio diario. En la medida que se va creciendo, pues vamos a necesitar más. En otras etapas de la vida, por ejemplo, en la quinta década, cuando en las mujeres aparece la menopausia, aproximadamente en estas edades, y lo mismo en el hombre, que hay cambios hormonales, pues ya el requerimiento es mucho mayor, puede llegar a 2.500 miligramos diarios. Entonces, la edad adulta, los adultos mayores, en la vejez, el calcio debe reponerse de acuerdo al gasto que se tenga para que el cuerpo se mantenga siempre activo. Entonces, hay que tener en cuenta que para que el calcio se absorba, debe siempre estar acompañado de la vitamina D. La vitamina D la obtenemos exponiéndonos al sol. Cuando nosotros nos damos un bañito de sol diario, pues se produce la vitamina D y la fijación del calcio va a ser mucho mejor. ¿Cuáles son las principales fuentes de calcio en los alimentos? Bueno, se habla de los lácteos, que son una de las mayores fuentes de calcio. Sin embargo, no solo los lácteos, vemos las semillas, por ejemplo, las semillas de girasol, las semillas de ajonjolí, el extracto de la moringa. De estas fuentes y de muchas otras plantas, podemos obtener calcio de muy buena calidad. Así es que una alimentación balanceada, rica en calcio y en minerales, va a garantizar que nuestro cuerpo sea sano y que tengamos buena salud. Y finalmente, ¿es aconsejable consumir el calcio de coral? Bueno, qué importante el calcio de coral, este calcio se obtiene de los arrecifes coralinos. Es un calcio que no solamente viene con calcio, sino que viene el equilibrio perfecto con magnesio. Y complementan las funciones del calcio alcalinizando el cuerpo. Cuando nuestro estado celular es demasiado ácido, esto genera enfermedad. Pero cuando hemos alcalinizado nuestro cuerpo, pues la enfermedad no se desarrolla tan fácilmente. Esta es una de las importantes funciones que tiene el calcio de coral. Fortalecimiento de los huesos, de los dientes, del cabello, de la función cardíaca, de las funciones neuronales. Y el equilibrio entre los diferentes minerales. La obtención del calcio, me parece que, a mi modo de ver, que cuando es obtenido de las plantas, de vegetales y del calcio de coral, es mucho más absorbible. A ver, los alimentos que consumimos y que contienen buenas cantidades de calcio, pues lamentablemente se pierde entre el 60 y el 70% del calcio que hemos consumido. Cuando son calcios de origen vegetal, orgánico, como es el extracto de la moringa, como son las semillas, o como es el calcio de coral, este calcio se absorbe hasta en un 95%. El calcio es importante consumirlo en sus requerimientos adecuados para prevenir la osteoporosis, la osteopenia, la artrosis, que son enfermedades que por lo regular afectan en las edades mayores. Y que cuando las deficiencias de calcio se presentan en la primera infancia, en la juventud, pues va a tener unas consecuencias que muchas veces son irreversibles.